Hola a todos soy Alkin bienvenidos a mi canal y bueno por fin les traigo este gameplay de la BIMO 11 usando a VAL y a EULA pero mayormente pues quería traer el showcase de VAL osea de Raiden shotgun y bueno pues era básicamente eso quería simplemente enseñarles cómo fue que lo compete con Raiden shotgun y con su equipo y eso y pues me fue bastante bien así que bueno espero que disfruten el gameplay y bueno los dejo con eso bye y 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